Bueno, veamos el siguiente ejercicio, el cual nos dice Mediante la definición de integral definida, calcula la integral de la integral definida de 1 a 3 de 4x al cubo menos 3x cuadrado más 1 Bueno, esto de acá lo vamos a resolver de acuerdo a la definición de integral definida para lo cual obviamente tú tienes que expresarlo como un límite de una sumatoria ¿Y cómo sería ahí, profesor? Así de simple, decimos nosotros Profesor, para expresar esto de acá, como el límite de una sumatoria en primer lugar tengo que decidirme yo cuáles me tienen que ser las particiones no las particiones que se van a obtener en cada caso y estas particiones, recordad por favor, se obtienen como la diferencia de estos dos o sea, 3 menos 1 sobre el número de particiones ¿Está bien? Así se obtendrá esto, profesor Bueno, en otras palabras, el número de particiones o mejor dicho, la longitud de cada partición sería 2 sobre m Bueno, también recordad que la función de la cual nosotros vamos a expresar vendría a ser la función de en base de la variable x sub y ¿Y esto a qué es igual, profesor? Bueno, esto es igual a A en este caso sería 1 más el el intervalo, o sea, cada una de las longitudes que debería ser delta de x o 2 sobre n multiplicado por i donde recuerda que el i puede variar desde 1 hasta n eso sí entonces esta es la variable de la función la cual puede ser reemplazada en cada uno de ellos aplicando la definición Entonces, profesor, ¿cómo sería ahí en este caso? Bueno, en este caso diríamos nosotros que la función f de x sub i será igual a quién, profesor? Ah, eso va a ser igual simplemente a 4 por x al cubo en este caso es lo que estás observando ahí o sea, 1 más 2 i sobre n elevado al cubo menos 3 veces x al cuadrado pero ese x obviamente es 1 más 2 i sobre n elevado al cuadrado y eso más 1 bueno, obviamente cada uno de ellos tú lo vas a desarrollar como tú ya sabes o sea, la pasaría entonces el profesor quiere 4 veces esto es un binomio elevado al cubo que sería el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo o sea, 6 veces i sobre n más en este caso sería 3 veces esto por este al cuadrado bueno este al cuadrado es 4 por 3 sería 12 12 y cuadrado sobre n al cuadrado y más este último elevado al cubo que sería 8 veces i elevado al cubo sobre n al cubo bueno, entonces ya lo hemos desarrollado este binomio elevado al cubo ahora esto de acá se va a restar menos 3 veces ¿quién profesor? este binomio al cuadrado que sería el primero al cuadrado 1 más el doble del producto de ambos o sea, 4 veces i sobre n menos ¿menos menos ¿quién profesor? hay menos o bueno, más pero como el menos de perro va a afectar ¿no? más este de acá al cuadrado que sería más 4 veces i al cuadrado sobre n al cuadrado y bueno a todo eso se le sumará 1 tal y como nos dice en el problema ¿no? y ahora todo eso se puede reducir fácilmente ¿cómo sería entonces? la función f de x sub pi sería simplemente ¿quién profesor? sería bueno primero comenzamos con la función cúbica que sería 8 por 4 32 32 veces i al cubo sobre n al cubo muy bien profesor ahora este tenemos 4 por por 12 que sería 48 y acá sería 3 por 12 3 por 4 12 perdón entonces sería ¿cuánto profesor? 48 menos 12 ¿cuánto es? 36 así más 36 i cuadrado sobre n al cuadrado ya ya ahora las que tienen i que serían 4 por 6 24 24 i sobre n y acá sería 3 por 4 12 24 menos 12 12 o sea sería más 12 i sobre n y por último sería la variable que acá vale 4 por 1 4 menos 3 por 1 1 más 1 2 más 2 entonces ya tengo este valor ya tengo el valor de f de x sub i pero obviamente esto de acá se tiene que multiplicar por el delta de x porque eso es lo más importante ¿no? multiplicarlo por esa cantidad se enseñó entonces el profesor el f de x sub i lo vamos a multiplicar por el delta de x sub i y eso que es igual bueno simplemente a esto a todo esto lo vamos a multiplicar por 2 sobre n entonces 7 lo multiplico por 2 sobre n sería 64 i elevado al cubo sobre n a la cuarta más multiplicado por 2 sobre n sería 72 i al cuadrado sobre n al cubo más por 2 sobre n sería 24 4i sobre n al cuadrado más i por 2 sobre n sería 4 sobre n al cuadrado no n porque sería 2 por 2 sobre n pues 4 sobre n bueno entonces esta de acá sería el producto de este por cada uno de los intervalos bueno de hecho le podemos poner así nomás porque recuerda que los intervalos son constantes ya son de igual a longitud por eso se le pone el delta de x así decimos entonces a esto es lo que nosotros le vamos a aplicar la sumatoria el límite de la sumatoria o sumatoria de Riemann como quiera decirlo es lo que le vamos a aplicar inmediatamente claro como ya sabemos nosotros que la integral definida obviamente de 1 hasta 3 de toda esta función diferencial de x se puede empezar como el límite de esta sumatoria límite al infinito de esta sumatoria la cual obviamente ya hemos calculado cual es su valor ya reemplazando obviamente el x sub y y el delta de x se reemplazó y nos dio esa expresión bueno ahora el detalle solamente está en saber cual es el valor de cada una de ellas como sería para hacer entonces en ese caso el valor bueno sería simplemente lo que tienes que hacer acá tú es separar el límite de la sumatoria o sea tendrías que hallar tú el límite cuando n tiende al infinito ¿de quién profesor? de cada una de esas sumatorias pero por separado eso es lo más ideato o sea ¿cómo es eso profesor? claro acá separa 64 sobre n a la cuarta de la sumatoria de los primeros números elevados a n o sea sería casi 64 sobre n a la cuarta de la sumatoria de los primeros números elevados al cubo desde i igual a 1 hasta n luego el siguiente sería ¿quién profesor? hay o más el siguiente sería 72 sobre n al cubo de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los primeros números de los primeros números elevados al cuadrado y el siguiente sería más 24 sobre n elevado al cuadrado ¿de quién profesor? de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los primeros números nada más y bueno más el último valor que es 4 sobre n ¿de quién profesor? simplemente la sumatoria de los primeros números de i igual a 1 hasta n o sea de 1 de 1 sumado a n veces sobre n ¿no? 1 más 1 más 1 así n veces bueno eso ya tú debes saberlo ¿no? o bueno ya se ha hecho el término anterior ya profesor ¿cómo sería en ese caso? lo que tenemos que saber nosotros es simplemente recordar las fórmulas de estas expresiones o sea esto sería el límite cuando n tiende al infinito ¿de quién profesor? de 64 sobre n elevado a la cuarta de la suma de todos los números elevados al cubo ¿y eso a qué es igual profesor? es igual a n al cuadrado por n más 1 elevado al cuadrado sobre 4 así es ah ya profesor muy bien profesor ¿qué más sería? sería este de acá esta expresión que están viendo acá que también tiene su forma de hacerlo sería más 72 sobre n elevado al cubo ¿de quién profesor? este tiene la fórmula de n por n más 1 por 2 n más 1 sobre 6 esa sería la sumatoria de esta expresión más el siguiente profesor 24 sobre n al cuadrado ¿de quién profesor? esta expresión es la suma de los primeros números naturales ¿cómo se calcula eso profesor? como n por n más 1 sobre 2 ¿ok? como yo creo muy claro decir profesor luego este acá sería más 4 sobre n y eso multiplicado por la suma de los n primeros números que es n simplemente eso ah ya profesor bueno como al saberse para poder hallar ese límite de sumatoria simplemente sería algo recontra sencillo acá sería 64 entre 4 ¿cuántes profesor? eso vale 16 sería 16 más como acá te va a salir una función polinómica y acá polinómica también y del mismo grado porque la verdad sale n a la cuarta y n a la cuarta solamente sería la división de los coeficientes por propiedad ¿no? claro el límite de la división de dos funciones polinómicas 1 entre 1 16 por 1 es 16 acá también lo mismo ¿no? saldría igualito ¿cómo sería profesor? simplemente sería la división de estos dos ¿no? dividiese esas dos cantidades ¿cuánto sería profesor? sería simplemente 72 entre 6 es igual a 12 ah ya profesor igual acá también el límite de esta expresión sería habrá que salir n n y 2 n al cubo y n al cubo se divide simplemente 2 entre 1 2 o sea por 2 ah ya profesor perfecto ¿y el otro cómo sería profe? la expresión que tú estás viendo acá sería simplemente bueno acá sería 24 entre 2 12 más 12 ya profe perfecto este ¿qué más sería el profe? 24 entre 12 24 entre 2 12 por bueno acá sería n al cuadrado entre n al cuadrado o sea coeficiente es 1 entre 1 sería 1 o sea por 1 es lo mismo más y bueno acá ya sabes que a lo mejor se te va n al cuadrado con n al cuadrado o sea solamente te queda 4 entonces todo este límite que tú estás viendo me va a quedar 16 más 12 por 2 más 12 y más 4 acá sale 24 16 más 24 es 40 ¿no? 40 más 12 es 52 y más 4 56 eso caballeros señoras y señores es la RP o sea que el cálculo lo que tú estás observando simplemente te va a dar 56 y eso es siguiendo obviamente la definición de integral definida para calcular esa integral te estás observando claro que sí ¿no?